El voto tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidente. Mire, señor Martínez, en el año 2012, del que usted hablaba antes, Asturias ejecutó el 100% de sus ingresos. Gastó el 100% de los ingresos que entraron en las arcas del Principado de Asturias. El 100%. No dejó de gastar ni un medio. El 100%, señor González, como usted sabe. Pero cuando decimos que gastó el 100% y ustedes dicen que faltó o dejó de gastar no sé cuántos millones, como dijo usted aquí, lo que quiere decir Foro es que Asturias tenía que haber gastado más dinero aún no teniendo ingresos. Lo que está diciendo Foro Asturias es que Asturias tenía que haber hecho gastos que no tenía dinero para financiar, que tenía que haber dejado de pagar a proveedores o de pagar prestaciones públicas, porque la única manera de gastar un dinero que no se ingresa y que no tiene financiación autorizada por este Parlamento sería hacer eso, sería dejar de pagarle a alguien, que sería exactamente lo mismo que tendría que hacer Asturias si no aprobase esta ley y ejecutase el nivel de déficit público autorizado por el Consejo de Ministros. Exactamente lo mismo. Esa es la posición de Foro Asturias, que se deje de pagar. Esa es la posición que se deduce de sus palabras. Y ustedes, cuando dicen esto aquí, tienen que asumir la responsabilidad que se deriva de sus palabras. Lo mismo que el partido que dice gobernar España, pero que en Asturias el concepto de responsabilidad solo la aplica para nombrar gestoras en sus agrupaciones locales. Solo para eso. Ya sé que eso no va con ustedes, va con otros. Pero eso es el concepto de responsabilidad que algunos aplican. Mire, ustedes trajeron una ley de endeudamiento a este Parlamento. ¿Saben qué se diferenciaba de la que estamos discutiendo, de la que acabamos de votar? En que ustedes primero disolvieron el Parlamento. Y le mandaron una ley a un Parlamento que estaba disuelto y que no tenía capacidad de aprobar leyes. En eso se diferencia. Porque si ustedes hubieran traído esa ley antes de disolver el Parlamento, el Grupo Socialista hubiera votado a favor de la ley de endeudamiento que trajo por Asturias. El problema es que el orden de los factores altera el producto. Ustedes decidieron que, como eran incapaces de llegar a un acuerdo con sus primos hermanos del PP, como eran incapaces de ponerse de acuerdo sumando 26 de 45, entonces disolvían el Parlamento y convocaban elecciones. Cosa que usted sabe que en este momento ya no se puede hacer. Y cuando ustedes toman esa decisión, se acuerdan después de que hay que financiar las obras que vean en la prórroga presupuestaria. Y, de momento, no dan a nadie la orden de que pare. Con lo cual, siguen ejecutándose obras que carecen de financiación. Eso es lo que hizo el Gobierno de Foro Asturias en el año 2012. Eso es lo que ustedes decidieron, el Gobierno que presidía el señor Álvarez Cascos. Y, fíjese, respecto al orden, sí, 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 es cierto, vaya, sí es cierto. Que se lo pregunten a las obras que estuvieron ejecutándose sin que nadie les dijera que tenían que pararse y sin que hubiese dinero para poder pagarlas. Pregúntenselo. A ver si podían o no podían. Pero, fíjense, respecto a esa situación, hay otra cuestión que ustedes juegan a mezclarlo. Lo mismo que aquellos que nos vienen aquí a dar a todos lecciones del rigor y la capacidad técnica que se necesita para formar y hacer leyes. No lo digo por usted. No, no, le mire a usted porque lo tengo delante. Porque, al final, resulta que cuando hablamos de esta ley decimos no, es que hay que pedirle autorización al Ministerio de Hacienda. ¿Y quién se la pide? ¿Un Gobierno que no tiene la ley aprobada? ¿Y por qué se la pide si no tiene una normativa que lo ampare? ¿O habrá que aprobarle al Gobierno la ley para que después, a la hora de aplicar la financiación, si está en alguno de los supuestos que exige la ley de estabilidad presupuestaria, pida la correspondiente autorización para esa parte de la financiación? Pues parece que los técnicos lo que dicen es que es más lo segundo que lo primero. Aunque me imagino que habrá discrepancias y que cada uno tendrá su criterio. Y nosotros entendemos que ese es el procedimiento que hay que seguir. Porque, como ustedes dijeron en esta tribuna, la aplicación de los fondos no es vinculante porque eso no es lo que se está aprobando. Lo que se está aprobando es la financiación. Lo que se está aprobando es que el Gobierno busque los recursos para hacer frente a una capacidad de gasto que le han reconocido. Eso es lo que aprobamos y no lo otro. Y ustedes estoy convencido que son perfectamente conscientes. Respecto al presupuesto del 2012, ya dije antes que se había ejecutado en su totalidad. En el capítulo de ingresos y en el capítulo de gastos. Pero, fíjense, en el año 2013 el nivel de ejecución a 30 de septiembre es en torno al 62%. Superior a la media de los últimos años en Asturias. No digo que echemos las campanas al vuelo, que sea una ejecución fantástica, que esté todo hecho. No, no, ni muchísimo menos. Lo que decimos es que es mayor. Y, por lo tanto, será menos mala, si se quiere, que en el resto de ejercicios anteriores fuese cual fuese el Gobierno que estuviese en el frente de esta comunidad autónoma. Y, respecto a este año, nuestro objetivo es que se cumpla el presupuesto en términos similares al ejercicio anterior. Es decir, que se ejecute en un porcentaje lo más cercano posible al 100%. Y, si puede ser el 100%, perfecto. Porque, para el año 2014, mantenemos la misma voluntad de diálogo que teníamos para elaborar el presupuesto del 2013. La misma. Y con las mismas prioridades políticas que para aprobar el presupuesto del 2013. Y con los mismos socios preferentes de referencia que para aprobar el presupuesto del 2013. Porque creemos que, en esta región, cuando los ciudadanos votaron, también optaron. Y optaron por un modelo u otro. Optaron por dos formas de ver y de entender las cosas, aunque existan muchos matices entre quienes formamos o representamos a uno de esos modelos y quienes representen otro. No negamos que haya diferencias y que haya puntos de vista distintos. Pero entendemos que hay muchas más afinidades que elementos que separan. Y, por eso, mantenemos esa voluntad de diálogo. Respecto al texto de la ley, mire, A finales de julio, en este Parlamento, se produjo un hecho que es casi inédito, porque es muy poco frecuente. El 100% manifestamos nuestro interés y nuestra voluntad de que Asturias contase con un mayor nivel de endeudamiento. Porque todos los grupos políticos, incluso quienes bajan aquí hoy a decir que el endeudamiento es muy malo, bajaron a esta tribuna a decir que había que reclamarle al Gobierno de España mayor nivel de endeudamiento para Asturias. Y que era injusto, que no era coherente, que no era responsable que Asturias se la penalizara. Y que la portavoz que bajó a decir eso hace apenas tres meses, baje hoy a decir todos los males del mundo mundial, una de dos. O hace tres meses bajó aquí a decir un cuento chino que no se creía, o el cuento chino nos lo está contando hoy para decir algo que sabe que es mentira. Que es mentira. Y que eso lo haga un partido que sale o que surge de una manera un tanto abrupta, como puede ser el caso de Foro, hay a cada cual. Que lo diga el partido que gobierna España, lo único que demuestra es que a ustedes les importa un pito el interés de los asturianos y que les importa un pito bajar aquí y decir una cosa o decir exactamente la contraria. Porque ustedes, que representan al partido que gobierna España, que acaban de asumir para sí mismos el mayor nivel de déficit público porque se queda en el margen que les da Bruselas, que las comunidades autónomas donde están gobernando, a esas comunidades van a agotar los niveles de endeudamiento posible. Vengan aquí a decirnos que eso es muy bueno para todos los demás y muy malo para los asturianos. Lo único que demuestra es una actitud absolutamente cínica. Y una actitud hipócrita. Y una actitud que tiene que ver con algo que es mucho más simple. Mucho más simple que todas las tonterías que ustedes bajaron a decir aquí. ¡Ay, hombre! Que es tan simple como que, en el fondo, lo único que quieren es decirle no a cualquier propuesta que traiga este Gobierno. Si este Gobierno hubiera venido hoy a decir que no traía esta ley de endeudamiento, hubieran sido malos porque no la habrían traído. Si hubieran venido a decir que se aplicaba para otra cosa, hubieran dicho que era malo porque lo traían para esa cosa. Entonces, cuando ustedes quieran asumir el papel que les corresponde como partido que gobierna en este país, a lo mejor, quizá, ¿quién sabe? Igual hasta los ciudadanos entienden más coherente lo que ustedes hacen. Incluso igual respaldan más las posiciones que ustedes tienen. No lo sé. Pero me parece que en esta posición es muy complicado. ¿Cómo es posible que en julio más endeudamiento y más déficit fueran buenos para Asturias y nuestra economía? Incluso imprescindibles, si ahora no sean tan malos. ¿Cómo es posible que se utilice financiación bancaria aquí, que eso aquí sea malo, y resulta que no es malo si la utiliza Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia, Extremadura? ¿Cómo es posible que utilizar préstamos ahora sea una cosa tan negativa en Asturias, la tercera comunidad menos endeudada de España, y resulta que sea imprescindible para que el gobierno del señor Rajoy desarrolle sus políticas públicas? ¿Cómo es posible? ¿O es que los gobiernos de Castilla-León, Castilla-La Mancha, de Valencia, de Extremadura, o el gobierno del señor Rajoy tienen peores asesores económicos que el PP de Asturias? Porque a lo mejor es que son peores ellos que ustedes. A lo mejor. A lo mejor esa es la razón por la cual lo hacen. O quizá no, como diría el señor Rajoy. Yo creo que en todo este juego que ustedes están haciendo resulta su posición la más difícil de poder explicar a cualquier ciudadano que analice con un mínimo de sentido común y de imparcialidad lo que pasa en este país. Porque es muy difícil explicar que quienes hacen una cosa en un sitio y lo vienen repitiendo sistemáticamente un día tras otro vengan aquí a hacer exactamente lo contrario solamente por un juego de argucias políticas a ver si consigo meterle un gol al gobierno y que no saque adelante un proyecto determinado. Y ese mismo tipo de argucias son a las que hacía referencia a la portavoz del PP cuando hablaba de la ponencia reunida el lunes en este Parlamento. Porque después de un debate de totalidad rechazado por esta Junta después de ese debate resulta que el PP se suma a un carro para tratar de evitar que se apruebe el informe en la ponencia. Un informe que no quiere decir que la ponencia esté de acuerdo con la ley como les plantearon en la ponencia. Un informe que podía haberse aprobado perfectamente. Pero ustedes decidieron utilizar todo tipo de triquiñuelas legales a ver si metiendo algún forro por debajo de la mesa se conseguía evitar que la ley prosperase. Eso es lo que hicieron ustedes el lunes, hombre, como los abogados de Caleña tratando de poner chinitas en el camino a ver si consiguen con las trampas lo que no son capaces de conseguir con los votos. Eso es lo que hicieron el lunes. Y luego resulta que cuando le sacan el reglamento y les dicen, oiga, que el artículo 97 dice que el presidente puede plantear una pausa en la sesión entonces les resulta que eso es tremendo. Que es tremendo porque es un gran problema que el presidente use el reglamento. Para las trampas suyas, no. Para que lo utilice el presidente, sí. Esa es la actitud que ustedes tuvieron. Y fíjese, yo creo que es irresponsable su posición. Es absolutamente mezquina la actitud del lunes. Es absolutamente reprobable que ustedes bajen aquí a darle elecciones a nadie de nada, de nada. Pero es mucho más reprobable encima que ustedes estén haciendo esto al mismo tiempo que desde el Gobierno de España están drenando recursos a esta comunidad autónoma para financiar los servicios públicos básicos. Me da igual que sean los servicios sociales, que la sanidad, la educación, que estén recortando los compromisos en fondos mineros, que estén dejando de cumplir los convenios en materia de energía o cualquiera de los otros asuntos que está dejando de cumplir este Gobierno. Y luego bajan aquí y dicen no, es que no van a cumplir los ingresos. Por ustedes no va a ser que se cumplan. Por ustedes va a ser imposible. Porque ustedes lo único que hacen es tomar medidas donde tienen la capacidad para decirles a estos ni agua. Esa es la política que ustedes están haciendo. La suya. La suya. Y cuando baja usted aquí y dice eso, no espere que los demás miremos para otro lado. Porque esa es su política. La política que hace el Gobierno y el partido al que usted sustenta y al que usted representa en este Parlamento. Y venir aquí después de todo eso, de ver lo que están haciendo con las modificaciones legales, a decir que es que no tienen información, que es que todo es absurdo, que es que todo es incoherente, para incoherencias las suyas, que ahora no quieren ni siquiera que los consejeros de algunas comunidades autónomas vayan a sus parlamentos respectivos precisamente para explicar la ejecución de sus presupuestos y los presupuestos del año siguiente. Léase lo que está pasando hoy en la Comunidad de Madrid. Esa es su política. Y eso es irresponsable. Y si quieren ustedes seguir por ese camino, háganlo, háganlo. Pero no se extrañen ni se quejen de que se lo recordemos una y otra vez. Que eso es incompatible con ser un partido de Gobierno. Que eso es un partido extraparlamentario. Y esa es la situación que ustedes propician cada vez que vienen aquí a decir las cosas que dicen. Y deberían de ser conscientes de ello. Porque ustedes, pese a que no sean capaces de hacerlo en Asturias, siguen siendo el partido que gobierna en más territorio en este país. Señoría, concluya. Termino, presidente. Creo que agradecemos el apoyo de los grupos parlamentarios que han permitido la aprobación de esta ley. Reiteramos la voluntad de diálogo para seguir adoptando acuerdos mayoritarios en este Parlamento que permitan que se desarrollen actuaciones que resuelvan o que contribuyan a la solución de los problemas de los asturianos. Y vamos a seguir poniendo de nuestra parte lo que esté en nuestra mano precisamente para facilitar, para propiciar esos acuerdos. Lo que tenemos es que lamentar que para algunos esta ley sea solamente otra ocasión para la politiquería y el regate corto. Para el juego tramposo, donde lo que se busca es más el encordio y la molestia, la venganza en algunos casos y la vendetta respecto a decisiones del pasado, que usurpan al final la bandera de Asturias para intereses que son los suyos, los de su conveniencia y que no son en absoluto los de los asturianos. Y la actitud del Partido Popular de hoy es un buen ejemplo de esa forma de actuar más propia de trileros que de representantes ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.